Vamos a hacer lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús es ungido en Betaña. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betaña donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, más a mí no siempre me tendréis. Amén. Amado Dios, sea en esta noche hablando, Padre amado, de nuestras vidas, Señor amado. Sea usted administrando a través de esta hermosa historia, Dios mío, esta hermosa palabra, Dios mío, que nos tienes, Padre amado, para esta noche, Dios eterno. Sea usted usándome, Padre amado, por misericordia, Señor amado. Yo nada sé, Señor amado, sea su espíritu, Dios mío, en esta hora hablando, administrando nuestros corazones, Padre, porque tenemos hambre y sed de su palabra, Señor. Tenemos hambre de la palabra viva, poderosa, Dios mío. En el nombre de Jesús, reprenda toda obra del enemigo, todo pensamiento contrario en suyo, Dios mío. Toda potestad, Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre amado. Amén. Abre nuestros oídos espirituales, nuestros corazones estén dispuestos a recibir palabras de Dios, Señor. En el nombre poderoso suyo, Señor amado. Queremos oír su palabra, queremos oír su palabra en esta hora. Dios mío, ponga a usted el respeto único, Padre amado, en esta noche, Señor amado. Saca toda conversación, toda distracción, Padre amado, en esta noche. Dios mío, todo paseo, Señor amado, en la iglesia, Señor, en el nombre poderoso suyo, Dios mío. Queremos, Padre amado, que nos abres, Padre. Tengo necesidad de tu palabra, Señor. Amén. Tengo necesidad, Señor, que abres a mi vida, Señor. Amén. Bendito eres, Señor. Amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos fortalezca. Vemos esta hermosa historia, iglesia del Señor. Amén y Amén. Esta preciosa historia de esta mujer, iglesia amada. Y también el Señor, antes de entrar, le lleno el mensaje, nos pregunta, ¿Qué significa el Señor Jesucristo para su vida? Amén. Nos hace esta pregunta el Señor en esta noche. Amén. Amén. ¿Qué significa el Señor Jesús para su vida? Amén. Bendito Dios. ¿Es todo? Amén. Amén. Gloria a ser el nombre del Señor. Amén. Amén. La mujer, iglesia amada, que derramó ese perfume, era María, iglesia amada. María de Betania. Amén. La hermana de Marta, iglesia del Señor. En otra historia, ¿se acuerda cuando las vemos también? Cuando Jesús visita la casa de Lázaro, ¿cierto? Porque había una amistad entre ellos. Amén. ¿Y se acuerda que estaba haciendo Marta? Estaba afanada en los quehaceres. Amén. Amén. Jesús, mire mi hermana y yo aquí haciendo las cosas en mi hogar. ¿Pero qué estaba haciendo María? Aleluya. ¿Qué estaba haciendo María en ese instante? Ella estaba con sus oídos atentos a lo que Jesús hablaba y enseñaba. Ella estaba atenta a la palabra del Señor en ese instante. Marta, Marta, tan afanada, le dijo Jesús, María ha escogido la buena parte. Porque ella estaba a los pies del Maestro escuchando la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Que Dios los bendiga, iglesia amada. Amén. Vemos dos historias distintas. Una mujer afanada, como muchas veces nosotros nos afanamos. Amén. Pero vemos a María que ella estaba preocupada a la voz de su Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ella estaba dispuesta a oír, a aprender, a conocer, a convencer la palabra de Jesús en ese instante. Igual que nosotros, amén. Aleluya. ¿Cuánto aman la palabra del Señor? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Ayuda a los padres. Por eso les pregunto hoy día, ¿qué significa el Señor para su vida? Amén. Será el primero lugar en su vida nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Dios los fortalece, iglesia amada. Amén. Amén. Podemos decirle a ustedes. Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, aquí él había resucitado. Allí hicieron una cena en honor de Jesús. Marta servía. Gloria sea el nombre del Señor. Ella estaba preocupada ahí de servir, ¿cierto? Aleluya. Y Lázaro era uno de los que estaba a la mesa comiendo con él. Bendito. María trajo unos 300 grados de perfume de nardo puro. Este perfume, iglesia amada, se da en la India, en el Himalaya. Aleluya. Y es una esencia bastante cara y única en su especie. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Y es una esencia muy cara, iglesia amada. Algunos le dicen, deducen que fue una herencia que ella recibió porque era muy de alto valor. Esta esencia valía al sueldo de 300 días, dice más adelante su discípulo. Gloria sea el nombre del Señor. Prácticamente el salario de un año en un sueldo normal en aquellos tiempos. Yo sacaba los cálculos y los daba al mínimo, pongámoslo en 500 mil por un año, ser como 6 millones. Imagínense. Era de bastante precio este perfume, iglesia amada. Usted hubiera sido capaz de poder derramarlo en esa instancia. Jesús, ungir su cuerpo. Aleluya. Era de un valor de alto precio, inalcanzable para muchos de nosotros. Santo sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero ¿qué le importó a ella? A ella solo le importaba ungir a su maestro, a su Señor, porque sabía que le quedaba poco tiempo para ir a la cruz del Calvario. Glorias sea el nombre del Señor. Amén. ¿Y qué es lo que hace esta mujer, iglesia amada? No le rocían a poquito, porque los perfumes saben que tienen el bollito chiquitito para que, ojalá que sea una huequita que salga, ¿cierto? Porque son caros. ¿Qué es lo que hizo ella? Aleluya. Rompió el frasco. Rompió el frasco, aleluya, y roció a nuestro Señor Jesús de ese perfume calo y de ese amado. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Amén, Señor. Bendito. Ella dio lo mejor para nuestro Señor Jesús en ese instante. Amén. Dio lo más patioso que ella tenía a nuestro Señor Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. María trajo unos 300 gramos del perfume de tardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Aleluya, los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos. Amén. Amén, Dios, Señor. Y ahí empezaron las críticas, iglesia amada. Amén, amén. Y uno empezó Judas, el tesorero. Amén. Amén. Si usted lee, pues Juan, nosotros discípulos también empezaron también a decir, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. ¿Por qué? ¿Por qué derramó ese perfume tan caro? ¿Por qué se me ha ayudado a los pobres? Dijo, por excusas. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Y ahora sí lo llevamos nosotros a lo espiritual, iglesia del Señor. Cuando usted empieza a hacer las cosas bien para el Señor. Cuando usted empieza a dar lo mejor para su Señor. Cuando empieza a estar siempre adorando, buscando presencia de Dios en los servicios, en los puntos, ya sea donde sea, está buscando al Señor, que empiezan las críticas. Te volviste un loco, te volviste un fanático. Empieza el diablo a actuar de esa manera como lo hicieron aquí estos discípulos. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días? Para ayudar a los pobres, dijo. Bendito sea su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Pero Judas no dijo esto porque le importara a los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía su cargo, la bolsa del dinero robaba de lo que echaba en ella. Y ahí está Jesús y le dijo, déjala, aleluya. Pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendréis. Que Dios los bendiga y les llamaba. Por eso les preguntaba qué significa el Señor Jesús para ustedes. Esta mujer rompió todo el protocolo. ¿Saben cuál era su deber en aquellos tiempos? Las mujeres servían. Ella rompió el protocolo y dijo, no, esta es mi oportunidad. Ya quizás no lo voy a tener más porque faltaba el día para su crucifixión. Voy a salir, aleluya. Y voy a entregar este perfume caro. No me importa. Lo que me interesa es surgir a mi Señor. Es poder decir a mi Señor. No importa las críticas. Salió del protocolo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Salió del protocolo. Muchas veces tenemos muchos protocolos en nuestra vida. Aleluya. Y no dejamos que el Espíritu Santo empiece a actuar, empiece a trabajar. Nos volvemos religiosos, iglesia amada. Hoy día el Señor dice, sale del protocolo. Empieza a buscar más del Señor. Empieza a dar lo mejor para tu Dios. Bendito sea el nombre del Señor. A veces lo hacemos lo espiritual. Escojo los días para el Señor. Escojo los días para venir a su templo. Gloria sea el nombre del Señor. Y agendamos a nuestra agenda. Acomodamos los tiempos a nuestra agenda para buscar a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Esta mujer dio lo mejor, iglesia amada. Estará dando lo mejor para nuestro Dios. Estará su perfume dando un olor agradable delante de la presencia de Dios. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Empiece a meditar en esta historia. Iglesia amada, aquí lejos nosotros estamos. Muchas veces, iglesia amada, aleluya. Dios los bendiga, iglesia del Señor. Dios los fortalezca, iglesia amada. María no le importó, rompió ese frasto, iglesia del Señor. Él dio lo mejor para su maestro, iglesia amada. Alabado es su nombre, mi Dios. Estaremos dando ese perfume delante de Dios que agrade, iglesia amada. Ayúdanos, Padre. Gloria en su nombre. Danos la fuerza, Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Que Dios los bendiga, iglesia amada. Vemos también, me gusta también la viuda, cuando Jesús estaba sentado en las menarcas de la ofrenda, ¿se acuerda? Y empezaron los ricos a darse, ¿cierto? Darán ahí, con sus buenos trajes, ¿cierto? Y darán ahí los mejores. Darán lo mejor, ¿cierto? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y de repente una viuda pobre, iglesia amada, una viuda pobre, dio lo último que tenía, aleluya, lo dio a ese arca, gloria sea el nombre del Señor. El último sustento que tenía lo dio, lo dio con todo su corazón. Y entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto, os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que él es sobra. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor, ¿me está entendiendo en esa amada? Amén. Todos los echaban de lo que él es sobra. Usted, ¿cómo está sirviendo a Dios? ¿Está sirviendo a Dios con el tiempo que le sobra? Aleluya. ¿Cómo está sirviendo al Señor con el tiempo que le sobra? No, mi Dios. Tanto sea su nombre, Señor. ¿Cómo está sirviendo al Señor? Aleluya. El Señor nos está hoy día diciendo en esa amada que le debemos dar lo mejor para Él. Ponerlo como el número uno de nuestras vidas, en esa amada. Amén. Ayúdame, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Si podemos dar el arco valioso a nuestro Dios, va a ser nuestro tiempo, iglesia amada. Va a ser nuestro tiempo. ¿Hasta cuánto podemos ayunar, obispo, 80, 90 años de vida, lo más robusto? Vamos en contra del tiempo, iglesia amada. ¿Cuántos años llevas en la iglesia, iglesia del Señor? ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado de una y otra manera para que pueda usted recapacitar, pueda usted entregar lo mejor para nuestro Señor? Yo no debería estar predicando en este lugar, debería estar otro predicador aquí, ya que no, del poder de Dios, predicando la palabra del Señor. ¿Pero qué está pasando, iglesia amada, a nuestro tiempo? ¿A qué se lo estamos dando, iglesia amada? Bendito sea el nombre del Señor. Este lugar hay que ganárselo, iglesia amada. Ganárselo con esfuerzo, con valentía, con frutos en el Señor. A veces nos equivocamos como pastores, aleluya. Por compadrasto, a veces nos equivocamos. Sí, yo reconozco que me equivoqué muchas veces, me equivoqué. Gloria sea el nombre del Señor. Este lugar es un lugar santo, iglesia amada. Este es un lugar santo donde la persona debe subir en las condiciones que Dios quiere, aleluya. Y debe dar frutos, iglesia amada. Oh, bendito sea el nombre del Señor. No, pastor, me llamaba uno hoy, el hermano X, se va a ir de la iglesia si no lo hace trabajar en el púlpito. ¿Sabe, hermano? El hermano primero tiene que ordenar su vida. Y de ahí lo hacíamos pasar al lugar santo. De ahí con sus hechos me lo va a enseñar. Con sus hechos me va a enseñar. Con sus hechos me va a enseñar. Para enseñar a la iglesia, para enseñar a la iglesia, va a tener la autoridad de poder enseñar la palabra de Dios. Amén, amén, así es mi Dios. Va a tener la autoridad. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Ese es el problema muchas veces, mi obispo, cualquier gloria sea el nombre del Señor. Charnatán, aleluya, dejamos arriba. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Lugar santo y desiamado. Donde aquí habla Dios nos habla. Le decía Isaías, hijo, aleluya. Cuando subas a este lugar, tú vas a hablar de parte de Dios. Te vas a parar con la autoridad al pueblo. Porque Dios va a ser un santo en tus labios. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Aleluya. Gracias. Si podemos hablar con valioso nuestro Dios, va a ser nuestro tiempo. Venga a vivir, la iglesia amada. Mi esposa le decía en el arte, te veo tantas caras, aleluya. Pero todas estas caras han sido dentro de la casa de Dios. Dentro de su casa de Dios ha sido afuera, en una cancha, tomando en fiesta. Ha sido dentro de la casa del Señor. Hemos dado lo mejor para Él. Hemos derramado lo mejor para Él. Aleluya. Porque queremos bendición de Dios. Porque queremos soltarnos de su mano poderosa. Aleluya. Gracias, Padre. El apóstol Pablo dice y decía, En el precio mirá, pues con diligencia comandé. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Con la revisión, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Amén. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Lleno de su Espíritu. Empiece a vivir cosas grandes con el Espíritu. Empiece a mostrar la presencia de Dios. Empiece a llenar su lámpara. Empiece a faltar tiempo en la oración con el Señor. Dios, amén. Dios, ¿cómo le va a pasar a celebrar cosas grandes? Sí, amén. Ayer cayó una presencia tan grande en la casita de oración que se barra. Una hermana nos decía, empecé a ver cosas celestiales cuando estaba alabando el Señor. Empecé a ver cosas grandes. ¿Por qué? Porque hay púsqueda. Porque hay púsqueda. Porque hay entrega. Porque tardamos todos los días de derramarlo delante de Dios nuestro mejor perfume. Amén. Bendice a su nombre, Señor. Estará derramando su mejor perfume delante de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Para siempre, amén. Amén. Dedíquese a buscar al Señor. Amén. No le pongas tantas trabas. Sí, así es. No le pongas tantas trabas, iglesia amada. En cualquier minuto suena la trompeta y si no estamos preparados, nos quedamos, iglesia amada. No le pongas tantas trabas, iglesia amada. Aleluya. Empiece a buscarle al Señor. Empiece a dar lo mejor para nuestro Dios. Amén. El rey David dijo una cosa y le mandó a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Ay, para escribir en su templo. Amén. Amén. Así es, Señor. Oh, qué maravilloso es nuestro Dios. Cuántos aman estar en la casa de Dios. Amén. Amén. Pero de verdad, ¿cuántos aman estar dentro de la casa de Dios? Amén. 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 Tenemos que amar estar dentro de la casa de Dios. Amén. Amén. Porque aquí Dios, aleluya, aquí Dios nos restaura, Dios nos fortalece, Dios nos levanta. Cuántas veces hemos llegado cansados, destrozados, aleluya, angustiados y ha venido la presencia maravillosa de su Espíritu a fortalecer nuestras vidas. Amén. Amén. No lo hemos sido igual, sino que los hemos ido fortalecidos. Amén. 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 Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, decía David, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deletándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Ese era el anhelo del Rey David, de su corazón. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Es maravilloso y es llamada. Como el día y en mi vida cada día, Señor. Amén. Amén. Así es, Padre. Gloria a Dios. Es tiempo que derramemos lo mejor para el Señor. Gracias, Señor. Que empecemos a dar lo mejor para Él. Padre, bendito Dios. ¿Por qué dicen, me han pasado tantas cosas en mi vida, una y otra cosa, no tengo dinero, estoy pasando pobreza? Así es, Señor. ¿Algo está pasando ahí? Así es, Señor. Amén. ¿Estará dando lo mejor para el Señor? Bendito Dios. No. Algo está pasando ahí, iglesia amada. Así es, Amén. Tantos problemas, tantas dificultades, no, no se abren las puertas. Así es, Señor. Bendito Dios. Mis hijos, esto y esto otro están pasando. Bendito Dios. ¿Por qué crece amada estará buscando del Señor? Porque nosotros encomendamos a nuestros hijos en las manos del Dios Todopoderoso. Sabemos que Dios los va a guardar, los va a proteger, va a hacer un cercado en sus vidas. Pero va a depender de nosotros en las cabezas de los hogares, padres, madres, que puedan estar bien con el Señor y puedan estar orando para que Dios cubra a la familia. Bendito Dios es el nombre del Señor. ¿Sabe lo que se ha perdido hoy día, iglesia amada? Es la devoción, es la pasión. Vamos a la iglesia y nos vamos peor como venimos, iglesia amada. Me conformo con una alabanza, dos alabanzas y se acabó el culto. Aleluya. Esa no es adoración, iglesia amada. Dios me dice a los coordinadores de allá, empiecen ustedes a adorar, 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 adorar. Para que la presencia de Dios comience a moverse en la iglesia, aleluya. Para que los doctores empiecen a manifestarse los talentos, los instrumentos, iglesia amada. Bendito sea el nombre del Señor. Somos la iglesia pentecostal, mi obispo, siempre nuestras raíces vienen de allá, donde incluían las danzas, las lenguas y les llamadas. Donde la gloria, la gloria, la gloria de Jehová se hacía manifiesta en el templo y les llamaba. Bendito sea el nombre del Señor, pero hemos perdido esa pasión, Dios mío, amén, amén. Las bendiciones nos han hecho muy mal, aleluya. La conformidad y les llamada, los vehículos, tener una buena casa, una buena estatua, un buen sueldo, nos han hecho mal, aleluya. Porque había más pobreza en nuestra vida, porque había más búsqueda, había más búsqueda en el Señor. No nos importaban los kilómetros para llegar a la iglesia, caminando, bicicleta, gloria sea el nombre del Señor. Hacíamos el esfuerzo de poder estar dentro de la casa de Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Dios los bendiga, esa amada. Dios te bendiga, Carlita, aleluya, Dios te bendiga. Gloria a Dios, ayúdanos, Señor. Que Dios vuelva a poner esa pasión, esa pasión, ese amor. Gracias que tú me dices. Ese amor para volar a Dios con esa guitarra, aleluya. Ayúdame, Señor. Que vuelva esa pasión a nuestra vida, iglesia amada. Que cada día tengamos más hambre, Señor. Señor, yo me quiero ir igual en este día, yo me quiero ir con bendición, yo me quiero ir feliz para mi hogar. Me quiero ir gozoso, me quiero ir lleno de tu presencia. Para cuando abrazo a mi hijo, a mi esposa, puede atrapasar esa bendición. Puede atrapasar esa bendición. No quiero atrapasarla. Aleluya, esposa mía. Hijo mío, traigo bendición de la iglesia. Traigo bendición para tu vida. Dígame, oh, bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé lo que ha venido usted. Yo no sé lo que ha venido en este día. No sé si ha venido a buscar polona, pololo. Yo he venido a buscar presencia de Dios. Yo he venido a adorar a mi Dios. Yo he venido a adorar a mi Dios. Yo no he venido a ver como vivo vestido. Yo no he venido a ver como vivo vestido. Yo mismo, no. Yo vengo a buscar presencia. Yo tengo necesidad. Tengo necesidad. Aleluya. Vida, 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 para mí y nada. Dios, gole a Dios para siempre. Sentido sea el nombre del Señor para siempre. Gole a Dios para siempre. Sabe de tu confumidad. Sabe de tu protocolo religioso. Dios, Señor, amén. María rompió todo, protocolo para ir a los pies de Jesús. Pese a la crista. Mira que es loca. Cuánta plata perdió ahí y no le importó. Luego le entregó lo mejor. Dio lo mejor para nuestros niños que suben en Dios. Dio lo mejor y les llamaba. Gloria sea en nombre del Señor. Dios, 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 Dios. Dio lo mejor y les llamaba. sale de tu conformidad empieza a rendir tu vida Cristo el día de mañana no sabemos si vamos a despertar vivo, no sabemos si va a haber un accidente algo, no sabemos sale de tu conformidad y desamarra sale de esa vida religiosa que estás viviendo comienza a adorar en Espíritu y en verdad a nuestro Dios comienza a adorar en Espíritu y en verdad Dios está buscando a los adoradores gloria a ser el nombre Señor ¿saben lo que le pasó a la INSRF cuando abrimos Apocalipsis? había muerto Timoteo había muerto Pablo los apóstoles una nueva generación se ven en su cargo de la iglesia aleluya ellos tenían palabras tal como nosotros aquí se enseña una sana doctrina ¿cierto? todos saben que nuestro obispo nos ha enseñado una sana doctrina ellos enseñaban una sana doctrina dice yo conozco tus obras tu arte, tu trabajo, tu paciencia que no pueden soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los ha dado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado verdamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero ahí viene no hay conforme que estaba nuestro Dios con la iglesia pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor iglesia de la pirámide Dios conoce tu trabajo tu esfuerzo Dios conoce que tienes una sana doctrina pero sabe lo que está pasando has dejado tu primer amor esa pasión eso pasaba en la iglesia dejaron la devoción la pasión por Cristo aleluya ¿a dónde dejaste tu primer amor? ¿no te quedó ese amor? porque quería ser el primero en los puntos en la escuela en el servicio ojalá que me vea mi pastor estoy aquí preparado he orado he estado primero en los puntos Dios mío quiero que me bendigas para poder trabajar bendito Dios ¿cómo está ese primer amor iglesia amada? ¿dónde quedó ese amor? ¿qué pusiste en primer lugar en tu corazón antes que Dios ¿qué pusiste? ¿qué pusiste en primero en el amor de nuestro Dios? está en el trabajo están los niños quizás está el hombre la mujer ¿qué pusiste en primero delante de Dios? oh bendito sea el nombre del Señor bendito Dios me acuerdo del indiesito iglesia amada en Brasil bendito sea el nombre del Señor estaba en su primer amor este varón se había convertido en el Señor sus primeros seis meses de convertido ¿se acuerda de cuando recién se convirtió en el Señor? sus primeros meses ¿se acuerda? este hombre aleluya bendito sea el nombre del Señor pescó a sus esposas a su hijo y puso su bote en el río en Brasil iglesia amada en el Amazonas en el río Amazonas y empezó a remar ¿sabe cuánto? dos quince minutos que nos demoramos de aquí a nuestra casa o una hora a dos horas ¿sabe cuánto remó? seis horas seis horas para llegar aleluya en el bosque un culto de adoración a Dios y usted cree que iba a ir alojado él iba adorando a Dios iba bendiciendo con su familia aleluya bendito sea Jesús él iba cantando corito y iba ahí aleluya contento voy a ir a adorar al Señor voy a ir a adorar a mi Dios voy a ir a adorar porque estaba enamorado porque estaba enamorado iglesia amada eso es la que hace la diferencia iglesia amada un hombre enamorado de Dios que quiere dar lo mejor que quiere estar en todo y llegó al bosque ahí a adorar estaba el pastor estaban los demás hermanos y comenzaron a hacer el culto a adorar y a bendecir el nombre del Señor estuve en tres cuatro horas el pastor iba a terminar el culto y en el vecino se acercó y le dijo no pastor le dio de muy lejos no quiero que termine el culto pastor por favor hagamos una vigilia que lo adorara a mi Dios que lo adorable porque lo amo que lo adorara a mi Dios comieron algo y comenzaron el culto de nuevo en piedra no nací en una silla o en una banca blandita en piedra ahí en plena selva aleluya con animales saludajes y le llamaba apareció y le llamaba a las seis siete de la mañana terminó el sentinicio este hombre le dijo pastor quiero aprender más de tu palabra pastor quiero aprender más no quiero irme quiero que me enseñes quiero aprender quiero aprender no quiero irme a mi hogar el pastor el pastor los despidió se despidieron todos y volvió seis horas más remando para su hogar porque porque él estaba enamorado estaba con su primer amor iglesia amada él derramaba su mejor perfume delante de Dios derramando lo mejor para nuestro Señor estamos derramando lo mejor o está derramando las sobras como está su vida iglesia amada aleluya Dios conoce su vida Dios conoce su corazón como está derramando el ángel de Dios y está dando lo mejor o simplemente está dando las sobras iglesia amada oh bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios has dejado tu primer amor recuerda por tanto de donde has caído arrepiéntete y hagas las primeras sobras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido gloria sea el nombre del Señor Dios quiere que volvamos a esas primeras sobras oh bendito sea el nombre del Señor dígale a mi pastora que es todo el pastor sea la muleta de su pastor sea la muleta ayúdenlo ve la ansiedad que ya está nuestro pastor nuestro bispo iglesia amada su rodilla no da más aleluya qué pasa siervo porque no es la muleta que Dios necesita para el siervo de Dios qué pasa iglesia amada por qué iglesia del Señor por qué los muletas están indiferentes tan soberbios como nos hablaba el domingo pasado tan soberbios en nuestras vidas iglesia amada oh bendito sea el nombre del Señor Dios tiene en cuenta iglesia amada Dios tiene en cuenta cada sacrificio que usted hace con el Señor cada sacrificio Dios lo tiene en cuenta nuestras obras son imperfectas porque Dios es un Dios perfecto pero Él las tiene en cuenta iglesia amada ¿sabe cómo las tiene en cuenta como un padre ama a sus hijos como un padre yo por ejemplo Anita siempre hace sus dibujos así sus rayas no son así el dibujo hermoso quizá de una persona adulta pero ella lo hace con su corazón papá te amo aleluya por ahí hace el dibujo y uno lo recibe con tanto amor porque eso es lo mejor para poder darme a mí y uno lo hace lo pega en el refrigerador uno lo guarda en la billetera aleluya así Dios tiene cada una de nuestras obras nuestro Dios las tiene en cuenta Él las tiene guardadas cada obra iglesia amada que hemos hecho cada trabajo cada esfuerzo iglesia amada cuando te quedaste callado quizá cuando alguien levantó la voz y se fue en contra tú y usted cayó aleluya así que en sus rabios cerraron Dios lo tiene en cuenta cuando te criticaron cuando hablaron mal de tu persona y que hizo usted se quedó callada fue a la oración prefirió entregarle el problema a Dios cuando usted era la única que quizá vino a ser a ser al templo y estaba solita y estaba la presencia de Dios ahí solo con usted Dios lo tiene en cuenta cuando oras cuando tienes penas en la noche cuando derramas lo mejor a las 3 5 de la mañana está solando la presencia de Dios Dios tiene en cuenta ese sacrificio cuando traes a tu familia a la iglesia aleluya y vienes a bendecir el nombre del Señor Dios tiene en cuenta iglesia amada todos tus sacrificios porque queremos dar lo mejor el mejor perfume para nuestro Dios bendito sea el nombre del Señor habrá derramado todo ese perfume iglesia amada Dios conoce su vida su corazón iglesia amada Dios le conoce iglesia del Señor Dios le conoce iglesia amada el perfume Bernardo lo ha derramado delante de Dios hoy día cuánto ha traído el mejor perfume cuánto ha traído hoy día la mejor adoración para nuestro Dios el mejor aleluya para nuestro Dios la mejor gloria a Dios para nuestro Dios el mejor amén la mejor alabanza para nuestro Dios iglesia amada cuánto hoy día lo ha traído delante de Dios bendito sea su nombre bendito sea el nombre del Señor gracias póngase en pie póngase en pie vamos a orar a nuestro Dios gracias Señor gracias gracias la devoción la devoción de esta mujer traspasó todos los límites y deslamada aleluya hoy día el Señor te invita que puedas también usted traspasar los límites el Señor hoy día te invita que puedas derramar el mejor perfume delante de sus pies aleluya que puedas derramar el mejor perfume iglesia amada en esta noche esa fragancia pueda llegar al trono de nuestro Dios amado Dios y buen Padre eterno le agradecemos en esta noche Padre amado por esta palabra Jesús amado que nos habla Dios mío de una devoción Padre amado esta historia también dice el libro de Juan Padre de Marcos Señor que será contada Señor amado será contada Señor amado para toda la vida será contada esta historia este sacrificio que hizo esta mujer Señor amado han pasado más de dos mil años y seguimos hablando de ella porque hizo un sacrificio extraordinario Señor los discípulos se enojaron se enfadaron Padre cuando se han enfadado se han enojado con nosotros Padre porque estamos haciendo tu voluntad porque estamos dando lo mejor para ti Señor amado en esta noche Señor amado que pueda estar esa alabanza esa adoración en nuestros corazones Señor nos desaparecemos cuando nos comparamos delante también de ese indecido de Brasil Padre que estaba enamorado de usted Señor Jesús nos desaparecemos él sin estudio sin nada Padre amado pero su corazón ardía de fuego de pasión ardía su corazón por estar ahí en el culto Dios mío que ha pasado que nos hemos enfriado tanto lo hemos vuelto tan indiferente el Señor ayúda a tu iglesia Padre amado delante delante de sus pies Señor queremos traer el mejor perfume para que sea esa adoración Padre una fragancia agradable delante de su trono Dios mío bendiga su iglesia Dios mío esta noche Señor fortalece la Padre que nuestro tiempo Señor amado pueda ser completo para usted Señor cuánto tiempo perdido Señor cuántos años Padre años y años Padre